¿Qué pasa con la movilidad? Hemos estado viendo en la situación de los casos positivos y sospechosos que están saliendo día a día y volvemos a reiterar que las medidas preventivas es lo que tiene que ser la mitigación de esta pandemia. Si no tomamos esa responsabilidad como parte de un sistema estatal de protección civil, esta pandemia no va a tener fin. Igualmente todos los comercios con actividades esenciales y no esenciales tienen que cumplir al pie de la letra con los protocolos que marca la Secretaría de Salud para poder darle un control y que realmente sus negocios sean rentables, que la gente vea que se están haciendo las cosas como deben de ser y en su momento podamos llegar a tener esta mitigación. ¿Qué es lo que no queremos? Definitivamente mientras esta situación siga en un estado de crecimiento, pues la autoridad en un momento dado puede revocar el color del semáforo, en el sentido sobre todo, vuelvo a repetir, de los casos sospechosos. Todo el mes de septiembre estuvimos por encima de los mil casos sospechosos con una positividad de 39% y lo hemos estado viendo reflejado en estos últimos días. ¿Entonces se relajaron las medidas en esta semana? Pues el relajamiento de las medidas hace que la continuación de los contagios sigan. Ahorita desafortunadamente el grupo de edades con mayor número de contagios está entre los 30 y 40 años y posteriormente en los 20 y 30 años. Las personas de la tercera edad es el penúltimo lugar en porcentaje de contagios, pero es el porcentaje más alto en cuanto a defunciones. Gracias, doctor. Gracias.